hola qué tal amigos coleccionistas customizadores y demás compañeros y que nos ven por primera vez bienvenidos a coleccionismo hw match en movimiento bienvenidos es un canal divertido entretenido donde nos vamos a ocupar en esta ocasión vamos a hacer algo especial vamos a customizar una linda van camioneta que ni más ni menos es de las que reparten el pan por su casa como podrán ver 100% mexicano verdad pues si es bimbo así es la marca que vamos a manejar en esta ocasión vamos a customizar esta camioneta la cual nosotros la vamos a decorar verdad no nada más con sus tampos vean nada más tiene sus llantitas tiene sus puertas y pues viene muy sencillita verdad pero nosotros le vamos a poner sus luces traseras de reversa en la parte de atrás totalmente de led así como en la parte delantera frontal le vamos a poner dos luces blancas delanteras con led como debe ser vamos a probarla quédense con nosotros los invitamos a que estén aquí suscribiéndose que le den like al canal y que desde luego nos acompañen comenzamos al que siempre vamos a utilizar el clásico silicón pues en esta ocasión no puede faltar ya una vez destapado el vehículo que no no se batalla mucho nomás con un desarmador se introducen las dos lados las dos orillas se destapa y no tiene tornillos ni tiene remaches entonces es muy fácil de destapar ahorita vamos a probar realmente el circuito que esté funcionando como debe de ser antes de silicón ya de una vez ya perfuramos la parte donde va a entrar el botón y lo que tenemos que hacer a continuación es colocar bien el circuito el circuito lógico que pues ya sabemos de dónde lo vamos a extraer y nuestras pilas van a quedar por la parte de atrás hito enseguida del circuito si ahorita lo importante primero lo principal es colocar bien nuestro circuito digital y ponerlo de tal manera que ya quede bien metido adentro del orificio que hicimos y es así como nosotros vamos a poderlo controlar desde afuera en esta ocasión yo lo puse por un costado porque se me hace más fácil y más bonito que ponerlo en la parte de arriba en la parte de arriba como que les iba a ver demasiado pues los invito a suscribirse si son nuevos en esta ocasión y nos visitan por primera ocasión por primera vez o por casualidad se dieron cuenta de este custom los invito a que vean mis otros trabajos mis otras actividades las otras colecciones que tenemos por ahí no olviden suscribirse también darle un like desde luego porque no apoyarnos en este trabajo arduo labor que estamos haciendo para la comunidad que estamos formando pues bien amigos ahora vamos a colocar las luces delanteras que yo ya previamente soldé son dos luces blancas las he probado muy bien porque ya saben que esto tiene que probarse varias veces y pues ahora las vamos a colocar nada más que tenemos que tener la medida exacta donde perforé previamente con mi broca de tres sesenta y cuatro avos para que puedan entrar las luces nada más se colocan muy bien y lo que vamos a hacer a continuación es probar que si realmente encajen bien en el orificio y vamos a ponerle pegamento ya una vez identificado dónde va a ir vamos a poner si no basta echarle más que unas simples dos gotitas en cada orificio yo previamente ya lo había echado nomás le eché otro poquito para reforzar verdad y pues ya no más basta más que resta más que esperar verdad y de preferencia dejarlo secar unos unos pues unos minutos por lo general unos dos minutos y vamos a esperar a continuación vamos a preparar también las luces de atrás que como les había dicho son dos luces rojas las que vamos a colocar y nos vamos a tener que poner con cuidado verdad una vez ya colocadas las vamos a empezar a acomodar correctamente para que podamos pegarlas también aquí estamos batallando un poquito pero la idea es dejar la medida exacta para que pueda de una vez entrar correctamente como con las luces blancas hicimos que encaje y embone perfectamente las dos luces rojas que vamos a poner se dobló un poquito una patita pero vamos a estar midiendo checando ensayando ya ven que esto así se de eso se trata la base de prueba y ensayo y error pues bien seguimos colocando bien el cableado que no hagan contacto los cables pelones algunos y sin rojas que nos a veces si nos hace un poquito batallar las tenemos que colocar que queden bien 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 centradas para que no se queden chuecas ni una subiendo para arriba ni una mirando para abajo sino que las dos tienen que quedar precisamente bien exactas bien bien exactas como lo que hicimos con los de adelante no podemos apoyar de cualquier instrumento o de cualquier pinza que tengamos por ahí y colocarlos y enderezarlos como les decía para que no se no se nos enchuequen pues bien ahí están ya colocadas ya vamos a poner sus gotitas de pegamento y no resta ahora más que pues esperar verdad vamos a esperar unos unos dos minutos para que seque muy bien el pegamento mientras tanto vamos a pelar estos cables para ponerles una tierra que nos faltó por ahí le ponemos poquita pasta para poderlo soldar no más que a veces nos queda el alambrito un poquito peludo ya ven que esos pelitos se les para y no debe de ir así el cable tiene que ir bien 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 estirado y trenzado para que podamos soldarlo verdad es bien vamos a colocarlo y aplicar un poco de soldadura para que pueda unirse ese cable este cable nos da nos va a ir conectado a un positivo que es el que nos hace falta conectarlo para que podamos empezar a prender también a accionar nuestras luces verdad pues bien ahora vamos a colocar una de las tierras que es la que nos falta para que también comience a funcionar estas luces de reversa observamos muy bien que no haya ningún cable pegando por ahí que no vaya a ser tierra o contacto y ya una vez que lo tengamos ya bien bien checado vamos a quitar ese led porque ese led pues ya está de más no no vamos a usar leds azul ni de otro color que no sean los rojos que no sean los blancos verdad de hecho ese led azul no más lo tenía como referencia para saber que si estaban funcionando las pilas correctamente por eso lo dejé puesto ya una vez quitado ahora si colocamos en su lugar cada cablecito para que no vaya a estorbar o hacer algún corto tenemos que revisar minuciosamente que los cables no peguen y por ahí nos está faltando un cable más que va unido al positivo del otro led rojo para que prendan muy bien ahorita se lo vamos a agregar mientras tanto vamos a seguir acomodando ese cablecito que por ahí estamos batallando lo tengo que sacar una puntita para poderlo soldar ahora si aplicamos soldadura y unimos ese cable así puede unirse con las pilas funcionando amigos no pasa nada nada más acuérdense que no lo pongan en corto pruebenlo desde antes y que todo esté que esté funcionando como debe ser yo lo hago ya con la experiencia que tengo con luces prendidas para que vean que realmente está funcionando y que es el cable donde debe de ser entonces ya nomás unimos ese cable aquí pero estamos revisando porque al parecer tenemos una falla cuando acciono este cable que es positivo y lo junto con otro positivo por ahí tenemos un problemilla me voy a cortar un poquito más de punta para poderlo soldar y ahí está todo este sobrante de cable lo vamos a cortar más de rato porque no tiene caso que esté tan largo el cable ese no es necesario que esté tan largo acomodamos estos de acá y colocamos estos en su lugar sacamos otra tierrita por aquí pero esta va a ser al positivo de este lado para poder prenderla bien las luces pues bien ahora vamos a unir ese cable que nos está faltando poquita pasta para soldar le damos sus trencadita y le ponemos su pasta ahora si ya ubicamos un positivo a donde lo podemos conectar como el otro y soldamos tiene que quedarnos exactamente igual que el primero que hicimos de las luces blancas como podrán ver en la ahora si que en la edición anterior ahí se ve claramente como venía acomodado y ventaja de estas porque son pilas pues realmente muy fáciles de conseguir y realmente duran bastante tiempo porque son de litio muy bien ahora ya vamos a acomodar las baterías en el lugar correspondiente sin embargo este cable que les digo está demasiado largo como podrán ver todo esto es lo que nos sobra y es lo que le vamos a cortar perfecto ahora ya nomás nos resta más que unir esas dos puntas hay que pelarlas respectivamente muy bien pelamos aquí con cuidado sin cortarnos ahora pelamos el otro cablecito lo voy a levantar un poco y los unimos aquí es el clásico trenzado amigos ya saben técnica del trenzado sencillo entre dos cables y poquita pasta esta pasta es una maravilla para soldar activa inmediatamente la soldadura y con poca basta no necesitas gastar mucha por eso me encanta esta pasta es muy maleable muy limpia muy manejable y no contiene químicos peligrosos que aspiran a algunas pastas en otras pastas distintas cuando se solda pues bien ahí está ya lo vamos a probar accionamos el switch bien ya probamos que todo esté en su lugar colocamos bien las baterías que son las que tienen que ir bien acomodadas ahorita le vamos a poner un poco de silicón y les vamos a acomodar bien los cables esta pieza pues ya viene de por si reforzada y lista se une la normalidad que no vaya a fallar porque a veces cometemos algún detallito por ahí que no nos no nos cierra el carro simplemente pues luego de aplicar la la esta parece que que no vamos a ocupar mucho silicón más que el necesario verdad pues ahí está ya la camioneta de bimbo perfectamente bien bien acomodada a ver apagamos luces rápidas luces medianas intermitentes y luces de reversa o cuartos ahí bueno ahí quedo ya listo para rodar y para repartir el pan amigos que les parece el proyecto los invito a que se suscriban dejen su like apóyenos por favor es importante que lo compartan también si es este si es importante también que lo compartan y desde luego pues comenten por ahí los proyectos que les gustaría que siguiéramos haciendo y los detalles que les parece si les parece o no este tipo de trabajos y pues ahí está déchenos el like por favor damos luces y ahí quedó esta manetita de bimbo chau